Hola, soy Victoria Solanas, productora, y quería invitarlos a ver la película Viaje a los Pueblos Fumigados, en el marco del ciclo Cine en Casa, hecho por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, este viernes a las 19 horas, por las historias de Instagram y Facebook de la Subsecretaría. Bueno, espero que la puedan ver y que la disfruten mucho. Un abrazo.